Estudios Planeteando presenta A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Hoy, estimados podescuchas, les platicaré sobre la era de hielo. Y no, no hablaremos de la película. Para eso, tenemos una serie específicamente dedicada a dichas cintas en nuestro canal de YouTube. En este episodio, les contaré sobre la verdadera era de hielo. Y me centraré en el territorio que hoy conocemos como México. Así que sin más, a darle. Era de hielo es un concepto informal empleado por paleoclimatólogos, geólogos y otros geoscientíficos para designar aquellos lapsos en la historia geológica del planeta en el que la Tierra ha presentado disminuciones drásticas de temperatura que la han llevado a tener vastas zonas cubiertas por glaciares, producto de un fenómeno llamado glaciación. Estos eventos glaciares son conocidos por evidencias muy diversas. En el caso de los que tuvieron lugar en los últimos miles de años, la fuente principal de estimación de edades y de temperaturas se encuentra en los núcleos de hielo. Estos son largos tubos de, precisamente, hielo, que son taladrados en los glaciares y otros sustratos de distintas partes del mundo y que posteriormente son preservados para su estudio en laboratorios especializados. Y es que, resulta que, atrapado en el hielo, suele haber burbujas de aire de las que se pueden obtener datos atmosféricos directos, mismos que son contrastados con aquellos del hielo, que antes de transformarse en tal eran agua. Esos datos son ni más ni menos que los valores isotópicos. ¿Isoqué? Isotópicos, o sea, referente a los isótopos, que son átomos del mismo elemento químico pero que varían en el número de neutrones que poseen en el núcleo. No entraré en mucho detalle, pero esta variación hace a las moléculas más o menos pesadas y eso las hace acumularse de forma distinta dependiendo de diferentes procesos físicos y químicos. En el caso del hielo, se analizan los isótopos de oxígeno, que componen a las moléculas de agua, ya que la proporción de estos depende directamente de las temperaturas del pasado. El agua que estuvo sometida a un clima más cálido habrá perdido por evaporación casi todas las moléculas compuestas por isótopos de oxígeno ligero, mientras que el agua de zonas muy frías contendrá casi en la misma proporción isótopos pesados y ligeros. Estos átomos son pues una especie de termómetro natural y son súper efectivos, tanto que su estudio nos da cuenta de los cambios climáticos ocurridos en los últimos 800.000 años. Hoy sabemos que la última era de hielo en realidad estuvo marcada por cuatro eventos glaciares, interrumpidos por espacios con climas muy similares a los de la actualidad, que es a lo que llamamos estadio interglaciar. La más antigua de estas cuatro glaciaciones ocurrió entre los 850.000 y 600.000 años antes del presente y es llamada de dos formas, Glaciación Gunz en Europa y Glaciación Atenebrara en América. Luego del interglaciar correspondiente tendríamos un segundo evento glaciar entre los 580.000 y 390.000 años antes del presente. A este evento se le denomina Glaciación Mindel en Europa y Glaciación Kansas en América. Luego de 190.000 años de estabilidad llegó el tercer evento glaciar, ocurrido entre los 200.000 y los 140.000 años antes del presente. A esta glaciación se la conoce como Glaciación Rees en Europa y como Glaciación de Illinois en América. Y finalmente, el cuarto y último periodo glacial ocurrió entre los 115.000 y los 11.700 años antes del presente. Este, el más reciente de estos ciclos, es llamado Glaciación Gurm en Europa y Glaciación Wisconsin en América. Fue durante este evento que la megafauna terrestre del planeta tuvo su máximo apogeo, pero también vio su final, al extinguirse rápidamente hacia el final de este ciclo. Este cuarteto de ciclos hacia el final del Pleistoceno son los que le dan el nombre común a esta época geológica, siendo conocida típicamente como la Era de Hielo. Y desde luego, estos cuatro ciclos no son los primeros eventos glaciales en la historia geológica del planeta, pues en el pasado remoto han existido otros eventos y algunos hacen ver a esta tal Era de Hielo como una fresca brisa que duró unos cuantos segundos. Las otras eras de hielo son tema de tratar a fondo en otra ocasión, pero podemos mencionarlas brevemente. Durante el Paleozoico tenemos una pequeña glaciación denominada Glaciación Andino-Sahariana que duró 30 millones de años y también el evento glaciar Carú que duró ni más ni menos que 100 millones de años. Pero eso, eso no es nada. La Era del Neoproterozoico no se quedó atrás en eventos glaciares y tuvo al menos cuatro, con duraciones que van desde los discretos 340 mil años a exorbitantes 300 millones de años. con glaciares que se extendían de polo a polo y que hacían ver a nuestro planeta como una Tierra bola de nieve. Y si creías que esta fue la glaciación más extrema, bueno, pues no lo fue, ya que otro evento durante la Era Paleoproterozoica duró también 300 millones de años, produciendo la primera y original Tierra bola de nieve. Y antes de eso, la Tierra se cubrió con glaciares por 120 millones de años durante la Era Mesoarqueana, al poco tiempo de que hubiera evolucionado la fotosíntesis. En fin, que cataqueismos gélidos ha habido muchos y variados. Pero volvamos a épocas más recientes y centremos nuestro foco en América del Norte y desde luego en México, así como también en el último máximo glaciar. Un lapso contenido durante la glaciación Wisconsin y del que tenemos el mejor registro. Esta etapa va de los 33.000 a los 15.000 años antes del presente y como su nombre indica, fue el pico más alto de la glaciación de finales del Pleistoceno. Y aunque es común pensar que todo estaba cubierto por hielo, en realidad este no era el caso. Los glaciares más grandes estaban situados entre lo que hoy es Canadá y el norte de Estados Unidos, pero el resto del subcontinente estaba relativamente libre de hielo. En México sí existieron glaciares, pero únicamente en las montañas más altas y particularmente en los volcanes del centro del país, que aún conservan remanentes de estos antiguos bloques de hielo. Otros, como el glaciar del Pico del Tancítaro ubicado en Michoacán, han desaparecido del todo por el aumento de las temperaturas globales. Y justamente las temperaturas durante el último máximo glaciar no eran gélidas, sino que eran sólo unos grados menos. En algunas zonas la diferencia de temperatura sí era drástica, de unos 5 grados Celsius, pero en gran parte del territorio mexicano las temperaturas variaban muy poco, de 1 a 2 grados. Esta variación parece poca cosa, pero junto junto con los cambios en la disponibilidad de agua de lluvia, que era menor, tenemos un cambio considerable en la estructura de la vegetación y, consecuentemente, en las comunidades de mamíferos, pues cuando la vegetación se modifica, la fauna lo hace correspondientemente. los tipos de bioma del México de la era de hielo aún son objeto de trabajo de distintos equipos de investigación, pero algo es seguro, por lo general la productividad era superior a la actual, en gran parte del territorio, pues el país estaba poblado por bestias de diversos portes, desde pequeñines de unos cuantos gramos a colosos de decenas de toneladas. Los animales por encima de los 40 kilogramos de peso son considerados como megafauna, aunque eso sí, existen otras clasificaciones que nos dan otras masas corporales como el inicio de esta categoría faunística, pero aquí seguiremos el consenso de esos 40 kilogramos, bajo los cuales incluso nosotros somos considerados como megafauna. En México, las criaturas de mayor porte eran sin duda los proboscideos, de los que destaca el mamut columbino, cuya especie formal es Mammutus columbi, y, contrario a la creencia popular, no todos los mamuts eran lanudos, de hecho, el único del que estamos seguros que era peludo es precisamente el mamut lanudo, que habitaba en las latitudes más altas de todo el hemisferio norte. El mamut columbino, en cambio, era más similar a un gran elefante asiático, del que es un pariente cercano. Es más, si esta criatura hubiera sobrevivido hasta la actualidad, estoy convencido de que le diríamos hoy elefante americano. Una lástima que no lo lograra. El mamut columbino habitaba en zonas abiertas como praderas y pastizales, donde se alimentaba principalmente de pastos y herbáceas que arrancaba con su larga trompa. Siguiendole de cerca, teníamos al menos dos especies de proboscidios más. Una era como un elefante bajito, regordete, con un cuello escaso y unas defensas espiraladas, esas a las que llamamos incorrectamente colmillos. Este era el gonfoterio de cubier, de la especie cubieronius y odón, que habitaba en casi todo lo que es el actual territorio nacional, alimentándose preferentemente en zonas abiertas, de las hojas de los árboles y de los arbustos. Con una dieta y tamaño similar, pero principalmente viviendo en el interior de los bosques, tendríamos al mastodonte americano, de la especie mamut americano, que probablemente estuviera cubierto por una delgada capa de pelaje, que lo diferenciaba de sus primos calvos. Además de estos trompudos, el otro grupo más notorio de megabestias era el de los caballos. Esta familia y los caballos modernos de un dedo funcional surgieron en América del Norte y precisamente durante el último máximo glaciar fueron el grupo más abundante de herbívoros. De estos animales sabemos de al menos tres especies que vivieron en México. El gigantesco Ecus mexicanus que era del tamaño de un percherón, el numeroso Ecus conversidens del tamaño de una cebra y el esbelto y ágil Ecus o Harringtonipus francisi que tenía el tamaño de un asno pero con el porte de una gacela. Todos estos animales habitaban también de forma preferente en praderas y junto con ellos podíamos encontrar a otros miembros típicos de la era de hielo los bisontes. De estos destacan dos especies el colosal bisonte gigante de la especie Bison latifrons que poseía cuernos de hasta dos metros y medio cada uno y el bisonte antiguo de la especie Bison anticus que poseía cuernos cortos pero robustos y una inmensa joroba este último fue el más adaptable y dio origen al bisonte americano actual. Entre las manadas de bisontes y caballos hubiéramos podido ver también camélidos otro grupo de animales que también evolucionó en América del Norte y de los que hablamos junto con los caballos en un episodio anterior del podcast. Los camélidos del último máximo glaciar eran de dos grupos el de los camellos verdaderos representados por el gigantesco camelops esternos una especie de hasta tres metros de altura al hombro y que carecía de la característica joroba de sus parientes del viejo mundo y por otro lado encontraríamos a las llamas con tres especies diferentes paleolama mirifica una especie similar a un guanaco hemi aukenia macrocéfala una especie similar a un robusto guanaco pero de la talla de un caballo mediano y por último tenemos a su prima hemi aukenia gracilis que era más similar a una vicuña además correteando entre la vegetación de las zonas abiertas tendríamos la presencia de al menos tres especies de berrendos una familia de rumiantes cuyos miembros eran similares a las gacelas pero con quienes no guardan una relación directa todos ellos poseían dos pares de apéndices craneales fusionados en su base lo que les daba una apariencia tetracorne el mayor era tetrameric shuleri que poseía la punta trasera mucho más alta que la delantera era seguido por su primo mediano stococeros con clingy que poseía apéndices craneales de tamaño similar entre sí y por último tendríamos al ungulado más pequeño de la era de hielo en esta zona a capromerix minor un chiquitín que técnicamente no cuenta como megafauna pues apenas si pesaba unos 10 kilogramos hasta aquí todo parece un safari normal pero con actores distintos de los africanos pero a diferencia de áfrica américa contaba con una gran abundancia de ciervos y en méxico vivieron al menos tres el extinto y robusto navajoceros friki que tenía el porte de una mula y dos linajes conocidos de la actualidad el primero contiene al venado cola blanca y al venado bura y el segundo contiene a los venados forestales del sur de méxico los venados de mazate ambos grupos sobrevivientes de la era de hielo pero así como teníamos viejos conocidos también existieron extravagantes desconocidos uno de ellos podía alcanzar la altura de un mamut columbino si se erguía se trata de Eremoterium laurillardi un perezoso gigante que habitaba zonas bajas y que hoy sabemos que vivía en manadas otros perezosos que podíamos encontrar en el méxico de la era de hielo fueron megalonix jeffersoni que prefería habitar zonas boscosas y paramilodon jarlani que solía vivir en praderas ambos animales tenían el tamaño de bisontes actuales viviendo también en zonas templadas tendríamos al perezoso gigante más pequeño Notrotereops Shastensis mismo que inspiró la creación de Sid de la película la era de hielo y al extraño Shivalvaonix microcaninus que hasta donde sabemos solamente vivió en las proximidades del lago de chapala y cuya edad exacta es desconocida y en la península de yucatán existió un pariente de este último Shivalvaonix obiceps que coexistió con otro perezoso diferente Lamentablemente se tienen muy pocos ejemplares de estas especies conocidas únicamente a partir de restos encontrados en cenotes por lo que sus hábitos son prácticamente desconocidos pero volvamos a zonas templadas aquí encontrábamos dos grupos de armadillos gigantes unos con caparazón móvil como el de los armadillos actuales denominados pampateridos de los que contábamos con dos especies pampaterium mexicanum y holmesina septentrionalis el otro grupo el de caparazones inmóviles estaba integrado únicamente por una especie de gliptodonte el gliptotherium cylindricum lo que distingue a estos armadillos de los modernos es la dieta pues eran vegetarianos estrictos que gracias a esta adaptación pudieron alcanzar tamaños considerables que sus primos omnívoros no tienen a estos armadillos se los encuentra casi siempre asociados a cuerpos de agua permanentes por lo que este pudo haber sido su hábitat preferido donde se pudieron alimentar de la abundante vegetación acuática y hablando de animales que vivían en el agua no podemos olvidar mencionar que en México existieron capibaras gigantes estos eran un 30% más grandes que los capibaras modernos que de por sí ostentan el título de los mayores roedores del planeta estos grandes capibaras eran de la especie Neuquerus Esopi y vivieron en todos los sitios que contaban con cuerpos de agua permanentes particularmente en las zonas con lagos del centro del país aunque se conocen también en el sur hasta Chiapas ¿Y qué pasa con los carnívoros? Bien pues durante la era de hielo se tiene el registro de al menos 38 especies diferentes muchas más que en la actualidad de las que destacan como megafauna las familias úrcide que contiene a los osos cánide que contiene a los lobos y sus parientes y desde luego la familia félide que contiene a los gatos y sus parientes cercanos entre los úrsidos destaca la presencia del oso de cara corta Arctodusimum una bestia que alcanzaba los 900 kilogramos de peso y que estaba cercanamente emparentada al actual oso de anteojos de Sudamérica y procedente de dicho subcontinente y con una distribución principalmente restringida a la península de Yucatán contábamos con osos del género Arctotherium y no olvidemos que a esto se suman los actuales osos pardo y negro de los cuales el primero se encuentra actualmente extirpado del país entre los cánidos contábamos con lobos de la especie Canis lupus y con el famoso lobo terrible o lobo gigante Canis dirus pero ojo que gigante no en talla sino en masa corporal pues llegaba a pesar hasta 68 kilogramos en contraste el lobo mexicano actual pesa un máximo de 41 kilogramos además de estos lobos también contábamos con coyotes y zorros y finalmente entre los félidos extintos tenemos al famosísimo dientes de sable de la especie Smilodon fatalis que solía habitar en bosques alimentándose de animales de estas zonas como venados tapires y pecaríes y no de bisontes y camellos como se creía antes otra cosa que se suele creer es que este fue el félido más grande de todos pero ni de cerca durante el último máximo glaciar México estuvo habitado por el que si ostenta el título del félido más grande de todos los tiempos el león americano de la especie pantera atrox un félido que llegaba a pesar más de 400 kilogramos lo que lo pone en el rango de los tigres más grandes y debemos saber que los tigres son los félidos más grandes de la actualidad pantera atrox habitó en zonas abiertas alimentándose de presas grandes de estas zonas además lo más probable es que estos félidos carecieran de melenas y que vivieran de forma solitaria que es lo opuesto a como viven hoy los leones africanos y entre los félidos de la era de hielo que sobrevivieron encontramos jaguares pumas linces ocelotes y más aún faltan muchísimas criaturas en este bestiario de la era de hielo de México pero con esta pequeña muestra podemos hacernos una idea de cómo luciría nuestro país durante este lapso nada que ver con las imágenes que suelen venir a la mente cuando decimos era de hielo esto era más semejante a un safari africano pero con esteroides lamentablemente hoy sólo quedan apenas los ecos de esta diversidad pretérita pues un evento glaciar súbito ocurrido 11.700 años antes del presente llamado Drías Reciente puso fin a estas comunidades pero ¿cómo es posible que un evento glaciar haya puesto fin a animales que vivieron durante eventos peores y mucho más largos? bueno eso lo dejaremos para la próxima así que no se pierdan el episodio siguiente de nuestro podcast hasta pronto